Es, o sea, hacer ciertos ajustes en los hábitos, que estás bien chavo, güey. Sí. Te llevo 12 años, cabrón. Estás bien chavo y la tendencia viene ya con, pues, cabrón, prediabetes, hipertensión, hígado graso, o sea, empieza todo, todo lo que uno no quiere tener, cabrón, te lo estás ganando a cuesta de los hábitos diarios, o sea, entonces, el refresco, o sea, ese, yo siempre le digo, eh, güey, es que el refresco es la causa del problema. Bueno, ya no tomo refresco, pero, pues, soy bien pedote, pues, pues, chinga. Oye, no soy, pero como mucho en la calle, oye, y empiezas a sumar todo y, compadre, va a venir, va a venir, va a venir lo que no quieres que venga, ahorita a lo mejor, digo, en otros exámenes de insulina, pero probablemente estén altos tus valores, pues, ¿qué hay que hacer? Cambio de hábitos, compadre, o sea, pegarnos al manual. Hace rato me mandó mensaje un pelado, güey, doctor, oye, nomás de ver sus consejos, sus recomendaciones y la chinga, oye, llevo tantos kilos abajo. A ver cuándo caigo para conocerlo. O sea, ni siquiera han venido a la consulta, güey. Oye, le digo a la raza que bajan más de peso los que no vienen, cabrón, que los que vienen, güey. ¿Por qué pasa esto? No sé, no sé, honestamente no tengo así como un factor, pero yo creo que el factor principal para que una persona baje de peso es querer bajar de peso. Hace rato se fue una muchacha chingada, güey, pobrecilla, trae muchas broncas, trae muchas cuestiones, trae mucha cuestión psicológica, trae muchas tragedias, trae mucha novela, compadre. Y algo que, pues, me comentó que, digo, iba bajando, poquito, pero iba bajando, y ahorita, pum, güey, se dio un subidón. Dice, no, es que ahorita empiezan los eventos y es que, pues, ni modo que les diga que no, pero es que, que les digas que no a qué. No, pero es que luego si no como pastel y que si no como pan y que si no como galletas y que si no como tamales y que... Pero, corazón, o sea, ¿qué me estás diciendo, güey? O sea, ¿en qué secta estás, güey? Como para que te obliguen a meterte un chingado pan, güey, o sea, respeta, güey. Todos ahorita tenemos el derecho de decir no, gracias, güey. Y es más, debemos de aprender a decir no, gracias, güey. O llegaste a la reunión y a lo mejor te va a decir la raza y te va a echar mosca. ¿Qué? ¿La estás tomando? Eh, pinche, eh, pinche mamón, y, eh, seas mamón, güey, échate una y la chinga, eh, pasa nada. Las bajas el lunes, compadre, y, eh, es que, a respeto, güey, o sea, eh, compadre, porque al final el que va a sufrir las consecuencias de todo el problema va a ser tú. Tus camaradas te van a decir, eh, tus camaradas, eh, pues, oye, aquel vato, no, pues, es diabético. Bueno, pues, es que cada quien, compadre, si ahorita mi generación, güey, todos están bien empinados, carnal. Todos están bien empinados, güey. Arrímate a la raza de la primaria, güey, a la raza de la secu. Digo, no te quiero decir que todos, eh, pinches, eh, fitness, y, eh, pero, eh, güey, todos son diabéticos, güey, son hipertensos, güey, hígado graso. Es más, yo a veces veo raza que digo, eh, cabrón, ¿qué onda, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, güey? Ah, pues, son los hábitos. Digo, yo no te digo que a mí no me guste el alcohol, o que a mí no me guste el pan, o que a mí no me gusten las papitas, o que a mí no me guste... Eh, pero, un orden, un orden. Entonces, yo aquí lo que te invito es a pegarte al manual. ¿Qué es el manual? Son seis pasos. Dejar de consumir lo que te enferma, ya está toda la cena aquí. Ya sabes, si no son papitas es refresco, si no es refresco son galletas, si no son galletas son dulces, si no son dulces son bubaló, si no son bubaló es catsup, si no es catsup son donas, si no son donas es mangos, si no son las mangos son los chetos, si no son los chetos son las conchitas, algo. Oye, eliminar por completo los ultraprocesados, basar tu alimentación en el plato, platito metabólico, aquí lo tienes todo al reverso, basa tu alimentación en el plato metabólico, está bien sencillo. Oye, ¿qué ando mucho en la calle? Compadre, sí se puede, se torna más complicado, pero sí se puede. Pollo asado, en cada chingada esquina vas a encontrar pollos asados. A lo mejor ahí no va a haber verduras, porque el plato metabólico trae muchos vegetales, trae mucha fibra. Bueno, dile al del pollo, ponme dos cebollitas asadas, sí, valen 20 pesos, échalas, dos cebollitas, córtalas con más limón, sal y bueno, ya he perdido le metiste algo de hierba. Que no es hierba, pero ya he perdido le metiste una verdura. Pollo asado, acábate el pollo entero. Obviamente te van a aventar totopos, sácalo de nada, llévate el pollito asado, ahora sí que a mordidas con la cebolla. Oye, otro día, no sé, güey, te vas a un ceviche. Eh, ponme un litro, ¿quién es medio litro, litro? No, échame litro de ceviche. Te van a poner un chingo de galletas saladas, te van a poner tostadas, charras, tostadas de, no sé, güey, de Don José, o la chica. Eh, a cucharadas, vamos, güey, cevichito. Otro día, oye, búscate la barbacoa, güey. Oye, los bichos, güey, pinche medio kilito de barbacoa, medio kilo de barbacoa, eche limoncito, sal, salsita picante, chiles piquines, botellita de agua. Ponlas, güey. Digo, yo sé que hay, cabrón, la tortillita. No le veo problema, una, dos, tres tortillas de maíz, no le veo problema. Digo, lo ideal sería evitarlas, ¿no? Tratar de hacer tres comidas al día. Por eso te preguntaba ahorita que si te levantabas con hambre. Quédate con tres comidas, inclusive dos, güey. Que toda la mañana te la lleves con agua, té, café, comas al mediodía y cenes. Tipo, no sé, comas a la una y cenes a las ocho. Tratar de hacer ejercicio, lo que puedas, lo que te guste, a lo que tú. Eh, Doc, a mí me gusta mucho, no sé, te gusta mucho el box. Pues vente, apunta, dale al box, güey. Oye, a mí me gustan mucho las pesas, táchate las pesas. Eh, a mí me gusta mucho el taekwondo. Regresa el taekwondo. O sea, algo, carnal. Pero de que tenemos que hacer ejercicio es algo, es un mandato. Mira, yo ahorita aquí entre paciente y paciente. A veces agarro la barra, güey, y me pongo a trabajar un poquito ahí. O sea, hay que hacer ejercicio. Tratar de dormir bien. Tratar de dormir bien. Ahorita me dice un cuantos, oye, doctor, y es que yo no duermo bien. Es que, es que, no, güey, traigo muchas preocupaciones. Es que el trabajo, güey, es que todos tenemos broncas, carnal. A veces la raza piensa que yo, eh, eh, este, pues sí, vivo en un pinche templo, en un palacio, güey. No, güey, todos tenemos broncas. Y que, mira, las pinches goteras, mira cómo se le está cayendo aquí. No pago en caerse la chingada, el plafón, güey. Allá abajo está una cubeta, las goteras, allá arriba. Eh, todos tenemos broncas. Mi carro está jodido, tiene un pinche mes y medio jodido. El pinche mecánico no me contesta, güey. O sea, todos traemos broncas, güey. Y pagos. Y como le digo la raza, pues pásame tus deudas y yo te paso la mía. Ahí está la cuenta en Santander, güey. Para que veas lo que le debo todavía al banco de la casa. O sea, todos traemos broncas, estrés, preocupaciones, güey. Pero tenemos que aprender a gestionar el estrés, también a relajarnos. Y el tema del sueño, súper importante, compadre. O sea, duerme, güey, porque también la raza se desvela. Sí comes de todo, carne, pollo, pescado. Todo. Sí, y ahorita... Un platito así, sin bronca. Carne, verduras, nueces y le chingas. Sí. Sí le entras. Muy bien. Te escucho. Sí. Sí, este... Bueno, digo, este... Han sido prácticamente seis años en constante subir de peso. Este... De poco a poco he estado... Ahorita cuánto... ¿Cuál ha sido tu mayor peso? Yo creo que este. Este es mi mayor peso. Debo andar ahorita en 325 o 123. Tú sí. Si tú quieres, si tú quieres. No yo. Yo sí quiero, pero tú eres el bueno. Si tú quieres, tú para Semana Santa estás en dos dígitos. Sí. Para Semana Santa. Semana Santa creo que el 28 de marzo. Sí. O sea, es... Oye, del 27 de noviembre al 27 de diciembre, cuatro kilos. Del 27 de diciembre al 27 de enero, otros cuatro. Del 27 al 27 de febrero. Del 27 de febrero al 27 de marzo. Ahí están, papá. Ahí están todos. Te vas a aventar fácil 25 kilos. La cosa es apretarnos. Y no ver esto como una dieta, güey. Sino verlo como, oye, voy a empezar a comer mejor, güey. Gracias. Gracias.